¿Cómo andas? En este vídeo te enseñamos a evitar uno de los errores más comunes al momento de microfonear amplificadores. Ya en otros tutoriales anteriores te enseñamos a elegir y posicionar los micrófonos de manera correcta para grabar cajas de guitarra. Ahora en este vídeo te vamos a mostrar cómo solucionar o evitar un error clásico que se comete especialmente cuando utilizas micrófonos dinámicos. Los micrófonos dinámicos al no registrar un efecto de proximidad tan pronunciado como los micrófonos condenser o de cinta, es decir, registrar un sonido grave, abombado, poco definido cuando lo acercas mucho al parlante, hace que la gente lo pegue directamente contra el parlante pensando que de esta forma van a sonar mejor. Lo que suele pasar con muchos micrófonos dinámicos es que si lo pegas al parlante vas a lograr un sonido demasiado enfocado, muy nasal, que puede llegar a ser molesto y no exactamente lo que estás buscando para tu grabación. Por eso es importante saber que muchas veces es conveniente separar un poco los micrófonos dinámicos del parlante. ¿Cuánto es ese poco? Van a ser diferencias de pocos centímetros, generalmente 2, 3 centímetros, no mucho más que eso. Te podés exceder un poco más, pero el problema si te separas mucho del parlante es que el sonido puede llegar a perder definición. Ahora te vamos a mostrar varios ejemplos donde vas a escuchar cómo va cambiando el sonido a medida que vamos alejando el micrófono de nuestro parlante. Vamos a mostrar varios ejemplos. Ahí pudiste escuchar cuatro ejemplos y las diferencias son muy claras. Ahora queremos saber cuál es la versión o cuál es la distancia que más te gustó. Así que nos podés dejar tu comentario al pie del video indicando cuál de las cuatro tomas es la que más te gustó y por qué. También recordá darnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además sabés que podés compartir todo este material en tus redes sociales. Como siempre te digo, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.